Esta es una de las partidas más espectaculares y más brillantes protagonizada por una mujer, una mujer llamada Nurgiul Salsolimova. Ella es de Bélgica. El 26 de enero de este año, 2023, protagonizó una obra de arte. Es una mujer muy atractiva, muy violenta. Le gusta el ajedrez y le gusta jugar bien. Llámame. Tenía las piezas blancas. Esta chica tiene 2.387 de elo. Jugó contra la Chesar Jordamov de 2.335 en el abierto de Bélgica. Esta chica llamada Nurgiul tenía las piezas blancas. Empezó con peón rey. En las piezas negras, defensa siciliana. Todo esto muy teórico. Se ha jugado miles de ocasiones. Voy a ir muy rápido porque la partida inmediatamente se vuelve muy violenta. Nurgiul continúa con su desarrollo de caballos. Las piezas negras plantean la defensa Nachdorf. Inmediatamente Nurgiul le pone el alfil amenazando al caballo. Las piezas negras desarrollan su caballo defendiendo al otro para evitar doblaje de peones. Inmediatamente Nurgiul, esta chica sexy. Al final les voy a dejar su Instagram para que la chequen y vean los consejos de ajedrez que tiene. Preparó su enroque largo. Inmediatamente las piezas negras aguantan. Todo esto es muy teórico. Con la intención de desarrollar su alfil y enrocarse en corto. Nurgiul se enroca en largo. Y inmediatamente en las piezas negras, como es temático y es teórico, inmediatamente colocan su dama en C7. Presionando la misma columna en la cual se encuentra el rey. Aquí Nurgiul inmediatamente coloca el FACU en F4 amenazando cosas importantes. Y la partida se empieza a poner violenta como casi siempre pasa en la defensa siciliana. Las piezas negras le lanzan el peón B y aquí Nurgiul tiene que tomar una decisión. Avanzar el peón A para sostener o irse al ataque como si no importara un mañana. ¿Y qué hizo Nurgiul? Se lanzó al ataque con el FACU. Las piezas negras amenazan el caballo. Y fíjense cómo empieza a volverse una obra de arte esta partida. Nurgiul le importa un carajo el caballo. Se come el peón. Las piezas negras se comen el caballo. Nurgiul se come el otro caballo dando un jaque. Retoma con el caballo. Y Nurgiul en este momento le ofrece el intercambio de damas. Las piezas negras dan un jaque intermedio en el cual Nurgiul se va a B2. No se come obviamente el peón porque este peón en este momento le sirve de escudo para cubrirse de la torre o de los posibles jaques por toda la columna B. Las piezas negras dicen no, no te voy a intercambiar la dama, quiero que esta partida sea violenta. Y vaya que lo va a conseguir. Nurgiul parece que le fueron infiel y está echando fuego por la boca. Pon atención al rey de las piezas negras. Se encuentra en el centro. ¿Qué hace Nurgiul? Nurgiul abrir líneas. Avanza el peoncito D. Se lo comen las piezas negras. Entran en ese maldito juego. Y aquí, aquí hace una jugada. Es una de las primeras jugadas brillantes que hace Nurgiul. Nurgiul pone el caballo en B5. Qué movimiento tan bonito y tan extraño y con tanta violencia. Como pueden darse cuenta, el caballo en este momento puede ser capturado por el peón y está amenazando a la dama. En este momento, como pueden darse cuenta, la dama no puede retirarse de este punto ¿Por qué vendría un jaque mate, por ejemplo? Si viene la dama a quitarse de la amenaza del caballo, vendría inmediatamente un jaque mate con la torre. Eso quiere decir que prácticamente ese caballo se tiene que capturar sí o sí. Se captura. Tienen ventaja las piezas negras de material. Mucha ventaja. Nurgiul, mi novia, sexy, enojona y brava. Inmediatamente empieza a amenazar más cosas. En este momento vuelve a amenazar mate en esta posición y está amenazando a la torre. ¿Cómo mate, David? Si, por ejemplo, salvan la torre, vendría inmediatamente un dama de 8. Jaque. Única jugada. Cubrirse con la dama y vendría un mate. Como les había comentado antes. Eso quiere decir que se tiene que hacer algo y no salvar la torre. Regresa con el caballo las piezas negras para tratar de defender el mate y sostener la situación. Y aquí Nurgiul, mi novia, se come la torre. Ha recuperado parte del material y en este momento, según el módulo, se encuentran en igualdad de condiciones. O dan atención cómo Nurgiul sigue jugando. Las piezas negras dicen, ok, ya estuvo bueno de aventuritas. Yo ya me voy a enrocar. Desarrollo del alfil. Ahí nos vemos. ¿Y qué creen que hizo mi novia Nurgiul cuando le dijeron que su novio le había sido infiel? Le zámpate la torre marrana arrepentida. ¿Cómo que marrana arrepentida? ¿Pero qué hiciste Nurgiul? Le estás regalando una torre por un caballo. La estás intercambiando. Y fíjense lo que hacen las piezas negras. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Enrocarse. Correr. Retomar con el alfil. No se puede porque está clavado. Retomar con la dama. O retomar con el rey. ¿Qué hacen? ¿Qué hizo las piezas negras? Retomaron con el rey. ¿Por qué? Porque si hubieran retomado con la dama. Hubiera venido inmediatamente un alfil clavando a la dama. Y si la dama única jugada. Hubiera venido un jaque mate. O sea que esta posición es muy peligrosa para las piezas negras. No pueden unirse con cuidado. Si se enrocan pues pierden. Si se enrocan pues obviamente pierden la dama. Así que solamente les quedó venir al centro con el rey. Nurgul inmediatamente volvió a dar un jaque amenazando al rey. Y fíjense qué posición tan triste en la cual se encuentra el rey. Y aquí Nurgul vuelve a dar un jaque con el alfil. Y aquí hay tres opciones. Ustedes son las piezas negras. Imagínense que están jugando con esta chica tan sexy. Hermosa. Muy guapa. Y los tienen en esa posición. Y hay tres opciones donde el rey se puede ir. ¿Cuál eligen? Pausen el video y traten de elegir cuál es la posición correcta. ¿Qué es lo que ustedes harían? Estoy seguro que de primera mano descarta venirse hacia acá. Porque es irse a la muerte segura. Pero eso es lo que hizo las piezas negras. ¿Por qué David? ¿Por qué no se vino para acá? Ah, porque inmediatamente hubiera venido un jaque mate. Ok, ok, ok. Pero y si se viene para acá estando más cerca de su dama y de sus piezas. Inmediatamente hubiera venido un dama a cuatro jaque. Y pongan atención al fuego cruzado que tienen los alfiles. Y cómo la dama puede inmediatamente incorporarse. Fíjense qué peligrosa posición. Si se hubiera cubierto con la dama. Que era prácticamente obligada. Hubiera venido este pinchito y se gana la dama. Entonces, a buen juicio. A buen juicio. Pues ya prácticamente tuvo que agarrar a la cochina. A ese rey. Y lanzarse al monte. Y morir con un poco de gracia. Nurgul defendió el alfil. Con h4. Las piezas negras se van a la esquina tratando de esconderse en esos peones. Está contra las cuerdas. Inmediatamente lo que hace Nurgul en este momento es avanzar el peón G. ¿Por qué avanza este peón G? Porque tiene la intención completa de rematar al rey. Pero en este momento, este alfil y este peón podrían evitar el mate. Entonces, aumenta la defensa de este punto, de este avance de este peón. Y en este momento está defendido por el alfil. En dado caso que se necesite defender esa torre. Nurgul sigue, violenta, jaque. Se cubre con el peón. Intercambio, peón por peón. Y aquí en ese momento las piezas negras empiezan a devolver material. Jaque, jaque. Coloca la torre en F1, jaque. Jaque en E4. Vienen y se defienden en D4 con el alfil. Nurgul se come el peón de H7. El rey viene a D5. Nurgul regresa con ganas de violencia. Y parece que las piezas negras se están aguantando. Pero no es así. Y la posición tan peligrosa del rey y de las negras va a ser factor. Nurgul ofrece el intercambio de alfiles. Las piezas negras se defienden muy bien. Son jugadores muy fuertes. Se genera el intercambio. Y en este momento Nurgul amenaza con la torre. La entrada de jaque con el rey. Y quedarse con el alfil. Obviamente quita al alfil las piezas negras. Y empiezan a darle un jaque mortal a las piezas negras. Nurgul en este momento hace un movimiento muy... Las piezas negras es un movimiento muy interesante en el cual están amenazando a Mate. Obviamente Nurgul se defiende. Hubiera sido una tristeza hacer una partida tan violenta y terminar con un jaque mate tan infantil. Viene con el alfil para tratar de aguantar las piezas negras. Jaque de parte de Nurgul. Y en este momento Nurgul pone la torre N7 amenaza al peón. Y amenaza a la dama. No se pueden defender las dos cosas. Y este peón está caminando solo. Y este rey se encuentra con múltiples amenazas. Prácticamente las piezas negras en este momento abandonaron. Porque se dieron cuenta que estaba perdida. Qué bonita partida. Espero que les haya gustado tanto como a mí esta mujer. Digo también la partida. Y les voy a dejar su Instagram aquí para que la conozcan. Y pues la sigan. Es una mujer muy, 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 muy talentosa. Y muy guapa. Espero que les haya gustado esta partida. Déjenme en el comentario si les gustó esta jadrecista tanto como a mí. Nos vemos en el siguiente video. Chao.